El motivo de acá es que somos 50 familias en busca de trabajo, alguna beca, algún apoyo, porque ya estamos cansados de que nos prometan y nos cumplan. ¿Ustedes representan o vienen apoyados por alguna organización social, algún movimiento? Por ninguna organización social ni por ningún movimiento. Somos familias del norte y del sur, que ya venimos de hace un año, que venimos pidiendo becas de trabajo y trabajo para todo. ¿Están aquí hoy frente a lo que son las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aquí en Catamarca? ¿Pudieron hablar con alguien o en algún momento los recibieron? Todavía nada, sin ninguna palabra. Estamos esperando que baje alguno para hablar y para poder hacer a la gente. Queremos hablar con alguien, que baje alguien. O sea, el reclamo puntual es trabajo. Trabajo, 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 trabajo. Queremos trabajar. Es solamente eso. Ganar un sueldo, todo. Así que bueno. ¿Cómo va a continuar el reclamo de ahora? Y hasta que nos atiendan. Acá nos vamos a quedar hasta que nos atiendan. Hasta las 12, 2 de la tarde nos vamos a quedar acá. ¿Cómo es su nombre? Lautaro Callizo. Muchísimas gracias. No, de nada.